hoy les vengo a enseñar cómo evitar el copyright en los vídeos de anime que si quieren subir anime a youtube primero seleccionan el vídeo apretan encima del vídeo y ahí se van a rotar espacios y ahí apretan ahí y ya les se quita casi todo el copyright por si las dudas le meten una barrita negra hacia los de borde para evitar completamente el copyright le duplican y le colocan bien y eso sería básicamente lo básico y si quieren evitar le podrían meter una palabra les quería recordar que esto también sirve para subir a mbs a youtube lo que pensaste que podría ser ya se derrumbó justo enfrente de ti cada paso que doy es un nuevo error para ti cada segundo que va no puedo soportar insensible soy no te siento